El Colegio Santa María de los Rosales es el centro privado en el que estudian la princesa Leonor y la infanta Sofía. Es el mismo al que fueron Felipe VI y las infantas Elena y Cristina. Y, ya se sabe que en la Casa Real la tradición es primordial. Un centro que cuesta unos 7.000 euros al año y en el que cursan respectivamente sexto, Leonor, y cuarto, Sofía, de primaria. Un colegio bilingüe castellano-inglés, en el que la religión es algo muy importante así como la disciplina y el comportamiento. Más incluso, según revelan algunas fuentes que los conocimientos académicos adquiridos. Así lo ha revelado una fuente a el nacional.cat, en unas revelaciones de las que se desprende que con esos 7.000 euros lo que hacen no es pagar el curso, sino comprar los aprobados. Parece que la exigencia en este sentido no es demasiado alta. Es una educación muy rígida, con afecto, pero rígida al fin y al cabo. Las profesoras son muy maternales, pero al mismo tiempo muy exigentes con la educación. La preocupación de los Rosales son las maneras y no tanto los estudios cuyo nivel es muy mejorable, habría comentado un alumno. Te ayudan a aprobar. Si tienes un 4 sabes que te pondrán a un 5, lo que hace que te relajes un poco. Te perdonan mucho, reconoce otro estudiante. En este sentido, sería más importante cómo bajar por las escaleras con tacones sin hacer ruido que a probar matemáticas o lengua castellana. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.